Son las 10 y 5 minutos de la noche, bienvenidos de nuevo a gente maravillosa hoy con India Martínez que viene a presentarnos su trabajo, su nuevo trabajo. ¿Hay canciones de amor, de desamor? ¿De qué más? Sí, pues hay canciones, bueno, le hablo a la amistad, a la naturaleza, a los valores de uno, a las personitas especiales también. ¿También? También. O sea que es un disco muy comprometido, ¿no? Sí, mira, hay una canción que es muy especial, que se llama Ángel, que está basada un poco en esa dificultad que algunas personas tienen a la hora de expresarse, que pueden tener una enfermedad mental, por ejemplo, o uno cuando se siente tan, o sea, con tan poca fuerza y autoestima que le da miedo mostrar una idea, que le da miedo expresarse. Y cómo, vamos a bajar un momentito la música, cómo suena eso así a capela, capela una cosita, todo un lujazo, ¿eh? Ángel pinta lunas de metal, de soja, flores de papel, ¿quién sabe qué hay en su cabeza? Se quedó sentado más allá de su confusa realidad, enamorado de la nada. Imagina que te puedo amar en lo que dura un cuento, imagina que te como a beso, si tú quisieras sería el delirio de tu universo, perdóname si pierdo la razón, pero contigo muero a fuego, ¿qué puedo hacer? Y que levante la mano quien no lleve a un loco dentro, anda y sí, caeme, que la huecha de la soledad se fue. Y que levante la mano quien no lleva a un loco dentro. Bueno, hoy estamos de enhorabuena por dos cosas. Primero porque tenemos a India Martínez de invitada toda la noche, que eso es un lujazo. Y segundo, queremos agradecer de verdad que este programa, que lo hacemos entre todos, porque si no hay gente maravillosa en la calle este programa no existiría, pues nos han premiado con la Asociación Hermanos Gitano de Andalucía. Nos ha concedido el premio por la promoción a la información y divulgación de la cultura gitana, por el programa que hicimos. Iremos a recogerlo, iremos a recogerlo. Bueno, vamos a empezar ya. Queremos emoción en vena, lo queremos. Pues primera cámara oculta de la noche. Vamos a descubrir la primera persona maravillosa. Hemos escondido nuestras cámaras ocultas y micrófonos en esta frutería. Vamos a basar el guión de esta cámara oculta en la historia real de una persona que padece esquizofrenia. Soy Manuel, soy esquizofrénico con tratamiento y hoy voy a vivir una situación que ya viví anteriormente. Manuel tuvo una mala experiencia con una clienta cuando trabajaba de repartidor en un supermercado. Cuando yo voy a hacer reparto, le dejo las siete o ocho bolsas y de repente pues se cierra la puerta, portazo. El, mi compañero y ella, empiezan a discutir, pum, 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 que si no me gusta, que si está loco, que si por aquí, que si por allá. Y se abre la puerta y me dice mi compañero, lo has escuchado todo, ¿no? Sí, pues vámonos. En ese momento, bueno, que siento el mal. Además de contar con la colaboración de Manuel, necesitamos una actriz que haga de clienta. Soy Clara, soy actriz y represento el papel de una señora que tiene miedo de que un repartidor esquizofrénico lleve los productos a su casa. Veremos a ver si alguien me hace entrar en razón. La situación que planteamos en esta frutería es la siguiente. Hola, buenas, ¿qué hay? Pues nada, yo venía a hacerte un pedido. Sí, lo que usted quiera. ¿Los lleváis a la casa? Sí, tenemos un muchacho que ahora lo lleva repartido a domicilio. Pero le pasa algo, ¿no? Tiene un poquito de esquizofrenia. Uy, ¿esquizofrenia? Sí, un momento, por favor. ¿Tú estás preparado? ¿Tú realmente estás preparado para llevar algo a una casa? Claro, señora. Yo estoy medicado y estoy en tratamiento con psiquiatra, psicólogo. Uf, pues yo eso me parece un peligro, la verdad. Yo a mi casa no, porque para que te quede con la dirección y luego le metes a fuego, ¿sabe Dios lo que puede pasar? Yo no, a mí me da miedo. Señora, por favor, no me ponga usted así, yo estoy apto para trabajar. Pues yo le voy a decir a tu jefe cuando venga que yo no quiero que tú me lo lleves a mi casa, que me lo lleve otro muchacho que esté normal, con toda la gente que hay parada, por Dios, y me tiene que venir un loco a mí a atenderme. Ponerme en el papel que voy a interpretar hoy, pues me va a costar mucho. Bueno, yo espero que siempre haya alguien que te defienda, ¿no? En aquella ocasión, la única persona que pudo dar la cara por Manuel fue su compañero de trabajo. ¿Encontraremos hoy a una persona maravillosa que defienda a nuestro repartidor? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. La actriz que hace de clienta se acerca al mostrador donde se encuentra a Manuel, ayudando al frutero. Hola, buenas, ¿qué hay? Hola, muy buenos días. Mira, pues tiene buena verdura, está muy bien. Aquí hay muy buena verdura. Pues sí. ¿Y lleváis las cosas a domicilio y eso? Sí, sí, hoy tenemos un repartidor nuevo que ha venido un amigo nuestro. Ah, muy bien. ¿Este muchacho? Este muchacho, buenos días. Ahora métete, entre los dos, entre el señor y la señora y le pregunta, pero este hombre está bueno. A la mucha suele pasar algo, ¿no? Tiene un poquito de esquizofrenia. Lo que pasa es que se está tratando y... Se está tratando con los dos, vale. Pero bueno, pero de todas maneras hace una cosa muy delicada, ¿eh? Pero hay que darle una oportunidad y vamos a enseñarlo. 5,80. Muy delicado, muy delicado es eso. Muy delicado. Los clientes que están en el mostrador ya están al tanto de la situación. El nuevo repartidor tiene esquizofrenia. Veamos qué hacen cuando la falsa clienta empiece a increparlo. Tiene cara de peligroso, tiene cara de peligroso. Yo lo veo un poquito peligroso eso. Yo no sé, se puede pasar una desgracia, ¿eh? Se puede pasar una desgracia, yo... Espérate, te voy a traer 5 años, espérate. Espérate, ¿eh? Espérate, ¿eh? Espérate, ¿eh? ¿Qué te da? Segundo, estás muy buena. Eso puede pasar una desgracia. Cuando menos te lo esperas, que no se tome un medicamento por lo que quiera que sea y ya ves tú lo que se puede liar. Yo no quiero que tú me lleves a mí los mandados, luego se los voy a decir a tu jefe. Que yo no quiero que tú me lleves los mandados. Estoy medicado, veo psicólogo, veo psiquiatra... Bueno, pero yo creo que tú deberías estar en un centro, ¿no? Aquí... Eso deberías estar tú en un centro. Y no trabajando aquí, que está de cara al público, hijo. Y ahora, si tú me tienes que llevar las cosas a mi casa, a mí me da miedo. Porque vaya a hacer que te dé un brote o algo, me saque una navaja, me tire, yo qué sé, me queme la casa. Es una oportunidad, ¿no? Los clientes no hacen nada. Miran al mostrador sin meterse en la conversación de los actores. Mira que yo, la primera vez que vengo aquí a esta frutería, pero así yo me parece que no voy a venir más ninguna. Pregúntale al señor, ¿normalmente los que hacen los repartos aquí en el pueblo tienen problemas de la cabeza? Aquí hacen los repartos normalmente gente malita y eso, porque yo lo sé. Yo es que no soy de aquí, yo he venido nueva. Pues esto le parece normal que le lleve los pedidos. Un loco. Cuando la actriz llama loco al empleado, el señor le contesta. Bueno, señora, pero esas cosas y esas palabras hay que medirlas y no decirlas delante de ellos. ¿Me entiende usted lo que le digo? Es muy libre de expresarse como usted quiera, pero no es correcto lo que usted está haciendo. ¿El que estoy haciendo yo? Expresar su opinión en presencia de ellos. Y eso no se hace. Pues si yo estoy preocupada. Pues. Yo estoy preocupada porque a mí me parece que es. Pues me parece. ¿Me va a hacer algo? Pues no pida usted el reparto a domicilio. Y usted cumple. Y a mí yo tengo unos dolores de espalda tremendos. ¿Cómo va a cargar? Pero es que no es problema de este señor. Es problema de usted. Pues yo lo que no entiendo, habiendo tanta gente enorme. Pero sí, que estamos de acuerdo. Está un parado. Y ese hombre con un peligro. Pero que se dicen las cosas en otro momento, no en presencia del pasión. El señor no está de acuerdo con que la clienta hable así del empleado esquizofrénico, estando este delante. Calentamos más la situación y pedimos a la actriz que pida una hoja de reclamaciones. Vamos, y si tiene hojas de reclamaciones, la voy a poner. Hombre, de cara al público, un loco. Si todavía, si estuviera ordenando cosas. No, le haga usted el favor de no expresar más esas palabras. ¿O quiere usted que yo llame a la policía municipal? Bueno, yo no sé. Yo no veo necesidad de eso. Pues tampoco veo yo necesidad de las expresiones que usted está usando. ¿Me entiende? Sin que haga usted el favor y tenga un poquito más de respeto hacia los demás. Pero si es en la frutería... Ese hombre contratando a ese señor que no me tiene ni respeto. Ese es el que... Pues márquese usted, señora. Salimos para decirle a este señor que acaba de vivir una cámara oculta y que su reacción ha sido maravillosa. Es usted una persona maravillosa, caballero. ¿Cómo se llama usted? Manuel Meri. Manuel. Está emocionado. Porque es que me estaba poniendo ya de los nervios, vamos. Yo me he pagado mucho tiempo también en hospitales y tratando con personas de este tipo y yo sé cómo reaccionan ante personas así. Y claro, pues... La verdad que no, que yo no me las callo, lo siento. Y yo ya tenía que decírselo. Me alegro que haya sido por una causa como esta. Seguimos grabando nuestra cámara oculta. En esta ocasión, la clienta le pregunta al empleado por su tratamiento y de momento capta la atención de esta señora con camiseta verde que sigue atenta a toda la conversación entre los actores. ¿Tú estás tomando medicamentos? Claro. ¿Y todo eso? Llevo un tratamiento. Anda. Además, usted no se preocupe que yo reparto lo hago... No, bueno, a mi casa no, a mi casa no, porque yo no me fío, porque a mí me da un poquito de costa. ¿Por qué, señora? ¿Por qué, váyase que te dé un brote de esos que os dan a ustedes que se os ponen los ojos así raros? La señora de verde sorprende a la actriz y al equipo. Yo he vivido con mi madre esquizofrénica y no me ha hecho nada. ¿Mi madre esquizofrénica? A mí me da eso mucho respeto, porque que sepa es donde yo vivo. Si vos es agresivo, para nada. Es la persona más buena del mundo. Simplemente tiene esa enfermedad. Otra cosa es que sea agresivo, pero si no lo es, se ve puesta yo, he vivido toda mi vida y nosotros hemos sido pequeños, mi hermano y yo. Mi madre esquizofrénica desde que yo nací. Pues a mí él no me va a llevar, yo lo siento, pero a mí me da mucho miedo para que, pues, yo qué sé, que él le meta fuego a mi casa sabiendo dónde vivo. Pero usted dice eso de que está ahí muy fuerte delante de él. Sabe Dios, sabe Dios. Por favor. Qué desgracia. Ay, por Dios. Es la esquizofrénica usted, perdón. Yo parezco esquizofrénica, señora. ¿Cómo parece? Yo estoy completamente sana y normal. ¿Qué señora? Y totalmente cualificada para que desarrolla cualquier trabajo. ¿Pero usted no debería estar diciendo eso? Por favor, que yo tengo una persona así en mi casa y es lo primero que me dicen, ¿eh? ¿Qué es lo que le dicen a usted? Lo que usted está diciendo ahora mismo. Usted no debería decir eso. Que yo no debería decir esto, pero si es lo que opino. Usted no debería decir esto de mi casa. Eso, por favor, callese usted. ¿Pero usted le dejaría entrar normalmente? Sí, porque mi madre lo es. ¿Usted le dejaría entrar normalmente? Es como mi madre, que no tiene agresividad ni nada, por supuesto. Es una persona normal y corriente con su tratamiento. Pues no, no, hermano. Pero fíjense en cómo reacciona esta señora cuando ve a Manuel emocionado. Por favor, por favor, por favor. Yo lo siento, pero yo lo siento, pero yo no. Pero ha trabajado, pero ha trabajado. Pero nos está haciendo la casa de una vida normal perfectamente. Las dos señoras han intentado callar a nuestra actriz para que deje de hablar de ese modo delante del empleado. Pero la señora de verde va más allá. Mira, miren lo que hace. No te pongas así. No pasa nada. Mira. Yo soy multada. Siempre es igual a todos. Mi madre está enferma como tú. Mi madre está enferma como tú. No es la primera vez que me hablas. No es la primera vez, señora. Mi madre está enferma como tú. No te preocupes. Siempre nos discriminan. No, pero mira, yo tengo una persona en mi casa, así como tú. Pero yo la tengo en mi casa. Yo la estoy viviendo con ella. Es igual que tú. Igual que tú. No pasa nada. Vamos a por ella. Vamos a por ella. Salimos para decirle a esta señora que es maravillosa. Es usted una persona maravillosa, señora. La reacción de esta señora ha emocionado a nuestra actriz. Discúlpame. Discúlpame. Mucha gracia por tener ese corazón. Bueno. Manoli es una persona maravillosa que se enfrentó a la actriz y se preocupó por el empleado con esquizofrenia. Pero ahora queremos que vean la reacción que viene a continuación. Esta señora de blanco se queda muy pendiente de la actriz cuando esta pregunta por la enfermedad del repartidor. ¿Tú también trabajas aquí? ¿También trabajas aquí? Sí, es el repartidor. Ah, es el repartidor. Es el repartidor. Vale, vale. Es el que repartió. Pero escúchame, pero tiene algo el muchacho, ¿no? Tiene un problema de esquizofrenia. Tiene un problema de esquizofrenia. ¿Cómo? Uf, pues tú yo le veía, yo le veía algo. Pero se está medicando y lo estamos empeñando. Pero es una enfermedad, es un muy delicado, ¿eh? Yo, vamos, a mí me da un poquito de, tú sabes, de respeto. ¿Cómo es que le voy a dar una oportunidad para poder...? Entonces, todo el mundo tiene derecho a trabajar y a todos. Bueno, pero habiendo tanta gente normal para... Pues no habiendo tanta gente normal, pero sí hay gente también que necesita trabajar y lo hace igual que usted y lo hace igual que yo y lo hace... Imagínense que ese día no se toma la medicación. No se la va a tomar. Yo me tomo la medicación todos los días, señora. ¿Por qué no se la va a tomar? Eso es como la que le duele la cabeza y se tiene que tomar su aspirina. Porque yo tengo un sobrino que vende cupones y es el que vende más cupones en Santi Ponce y no está bueno. Y sin embargo vende más cupones y lleva tu casa para adelante y lo lleva todo. Pero mira, entre usted y yo, ¿a usted no le daría miedo que le llevara la compra para que ese día no se tome por lo que quiera que sea? A mí ninguno, a mí ninguno. Porque no hay negocio, ningún espacio más aropecional. Es un hombre muy tranquilo. Si él se toma su medicación, pues es como otro cualquiera. ¿Y si no se la toma? ¿Usted no ha visto las películas que se le ponen los juegos? Esas son películas, mía, mamá. Películas. Vamos a echar cuenta a la panda que si echar a cuenta en la película no te iba aquí a pasar nada. Lo que no es que es de decir usted, no quiero que me lo lleve por esto. Un hombre que está tan bueno y tan bien. Hombre, pues yo no quiero que te diga. Muchas gracias, señora. Hombre, pues la verdad, no me gusta lo que le ha dicho. ¿Y qué quiere que le diga? Hombre, pues yo a mí que lo que no me gusta es que me pase una desgracia. Pero ¿por qué te va a pasar desgracia? Si te conviene, compra, compre. Si no te conviene, compra, no compre. Pues eso lo voy a tener que hacer. Pero no le diga al muchacho, no está bueno para llevarme una fruta. Hombre, es que se quede con mi dirección y por lo que quiera que sea otro día. ¿Y a no te está el cuchillo? Pues sí, señora. Anda, anda, madre, por Dios. Oye, oye, ¿usted no da aquí rinojo, no? No, yo soy nueva aquí. Yo he venido para el instituto. Pues buenos pies va a poner en ese plan, porque así a todo le va a poner falta y a todo el que vea un poquito así va a decir a mí no me lo lleva, a mí no me lo trae, a mí no es poco, hija. A mí gustarme no me gusta que me lo lleve, sinceramente se lo digo. Oye, pues ya está, porque no se lo debe. El muchacho que se lo lleva la fruta es muy agradable y yo, porque ahora mismo no tengo bastante dinero, si no cogía un cajón de fruta y me lo llevaba ahí. ¡Anda! ¿Has hecho? Pues yo lo que no, bueno, ahora hablaré yo con tu jefe, ahora hablaré yo con él, porque yo no quiero que tú me lo lleves, la verdad. La señora ha defendido a Manuel, enfrentándose con la clienta. Pero damos un paso más. Manuel se ofrece a perder su trabajo para que el frutero no pierda a un cliente. ¿Cómo reaccionará la señora? Señora, yo no quiero que usted se moleste, yo cojo, yo me voy para que él no pierda ningún cliente. Yo cojo y yo me voy. ¿Él no te va a dar trabajo para que lleve cositas a las casas? Sí, pero... Pues no le tiene que dar cuenta la señora, porque él tiene que tener problemas con los clientes por esto, señora. Pero mira, problemas no vas a tener, problemas no vas a tener. Pero si ella no quiere que le lleve a ella la fruta, pues que no se la lleve. Pero a lo mejor viene otra señora, que está un poquito ahí, ¿se lo llevan? Sí, pero yo no quiero tener... Bueno, ¿usted quiere que yo se la lleve a usted? Yo que llevo, poco, c***. Llevo un puerro y un ánimo, ¿qué me va a llevar? Pero vamos, que te quedes aquí y no le he hecho cuenta a tú a esta señora, porque esta señora hace todo lo que yo. ¿Y algún otro día a uno le importa que usted se lo lleve? No, otro sitio, sí. ¡Ay, qué señora maravillona! Pues ya porque no te lo lleve mi alma. Bueno, te la llevé mi alma, mamá, por ella. Vamos a salir maravillosa. Esta señora es maravillosa. Y salimos para decírselo. ¡Es usted una persona maravillosa! Yo veo esto en la Antoño y Moreno. Mira, pues mira, ¿dónde estamos? Ay, que me iba a decir a mí que esto era eso. Ay, cuando yo se lo diga a mi hija. Ay, por Dios. Mira, pero si eres pobre. Yo le vi al muchacho esta mala cara, ¿eh? Y venga, que no me llevas bien las frutas. Y que no me llevas bien las frutas. Pero ¿por qué no te va a llevar las frutas, coj***? El muchacho que tiene. Te va a matar y te va con un cuchillo y te va a matar. Me estaba dando coraje. Que yo no sé qué más. Con el rapido. Digo, pues anda, mi alma, que ha puesto tú bien los pies, los pies bien puestos en el pueblo. ¿Dónde estaban ustedes metidos? Escondidos. Nosotros que nos escondemos. Ven, que te voy a decir una cosita. Ay, por Dios. Ven, ¿tú cómo te llamas? Yo, Otilia. 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 Ay, por Dios. Usted es una mujer de Armaz Tomás, ¿no? Hombre, no. Yo soy una persona... Me considero pacífica y eso. Pero lo que no me estaba gustando era cómo se estaba poniendo con el muchacho. Pobrecito. Porque dice, mira, le hemos hecho un contrato para que lleve las frutas a las casas y eso. Y ahora empieza ella, que si a mí no me lo lleva, porque tiene el cristofremio, que si tiene esto, que si tiene otro. Entonces le dije, hija, no lo desprestigue de esa manera. Si el pobre le han dado un puesto de trabajo, pues muy bien, porque yo tengo un sobrino que está malito. Y vende cupones y lleva a su casa adelante. Y perfectamente. Oh, perfectamente. Más guapo y más lindo que qué. Y no me estaba gustando el plan que tenía con él. Pero mi alma, tengo un temblo ahora mismo que no puedo, ¿eh? Tranquila, que lo has hecho muy bien y lo has defendido muy bien. Uy, porque hoy esto va a salir en la tele. Eso espero yo. Que salga en la tele y que todo el mundo vea lo bien que te has portado. Uy, 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 no, que me da mucha vergüenza ya. Otilia, muchísimas gracias por dar la cara, por defender a este chico con esquizofrenia, porque puede trabajar perfectamente. Perfectamente. Y tú lo has entendido. Claro, estupendamente. Y que eres maravillosa, Otilia. Muchas gracias. Muchas gracias. Que resuenen los tambores, porque tenemos que recibir como lo que es una gran estrella de la televisión, la primera maravillosa de la noche, Otilia Vázquez. esa que no es resiste. Saluda, saluda, saluda a tu público, saluda. Ay, qué vergüenza. Qué guapa vieta. Ay, qué vergüenza. Mira India, está ahí. Hola India, qué guapa. Qué grande. Qué cantada. Oiga, cómo me quiere un pasado los máixos, a mí me preparo. Me guενo. Bueno, este es el momento más importante del programa. Yo pido un redoble de tambor y por el poder, música, por favor. Por el poder que me otorga ser la presentadora de este programa, te declaro gente maravillosa. Bueno, tú ya, viene bonísima, ¿eh? ¿Sí? Viene bonísima, bonísima. Todo me preocupa a mí, además. ¿Pero qué es lo que te preocupaba a ti? Ay, yo qué sé, no sabe explicarme bien, yo no sé, yo qué sé, muy nerviosa. Es que no solo la habéis sacado en la tele, sino que la habéis traído. Claro. ¿Qué te daba a ti cosa, venía a la televisión, pero tú has visto que somos muy normales, ¿no? Ya, ya, los veo, todos guapísimos, todos guapísimos. Bueno, tú me dejas que yo mande un saludito. A quien tú quieras. Tú eres ahora la dueña de esto. Pues mira. Después de eso vas a tener que limpiar todo el plato. Pues para esto lo limpio, yo estoy acostumbrada a trabajar, yo estoy acostumbrada a trabajar. Mira, pues le mando un saludo muy fuerte y muy bueno y un beso muy fuerte a todo el pueblo de Hinojo. ¿Hinojo te está viendo ahora mismo? Hinojo, sí. Que Hinojo es maravilloso. Porque yo he tenido... Porque... He acostado, he acostado. Para que el público no es de Hinojo y les da mucho coraje. He tenido un percance hace mes y medio muy fuerte. Ya gracias a Dios, ya tanto pasado. Y es que se ha borcado todo el pueblo en preguntarme, en preguntar por mi niña, en preguntar cómo está, cómo no está. Y la única manera de darle las gracias es en directo. Sí, que va por ustedes, mía, no lo apropo todo y no... Escúchame, Otilia, tú confirmame, yo tengo aquí unos datos sobre tu biografía. ¿Es verdad que tienes un novio chino? ¿Yo chino? Ahora me vas a sacar a mí un novio chino, chiquita. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mira, que mi novio me estará viendo por ahí. Esta noche puede pasar de todo, de todo. Uy, por Dios. Mira, lo primero que vamos a hacer, abrimos los teléfonos para que todo el mundo pueda votar y una de las tres personas maravillosas podrá hacer el viaje que ha pedido su familia para ella. Su teléfono es el 905-810-201. Hemos ido a Hinojo a investigar sobre tu vida. Eso es lo que tiene ser maravilloso, que te podemos sacar todas las cosas que tiene debajo del sofá. Había tenido nerviosa dos semanas y vamos, vamos. ¿Tienes muchos secretos inconfesables? No, no. ¿No? Mi vida la sabe. Pues algunos salen en el vídeo. Ay, no me diga también esas cosas. ¿Lo pongo o no? Por lo, o sea que estamos aquí al toro. Venga, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Después de 54 años juntos, ¿qué te voy a decir? De todo. Casera, familiar, niñera. Es completa. Ella se ilusiona con cualquier cosa. Ella cualquier cosita le hace mucha ilusión. Me parece una niña chica. Pero vamos, que en el fondo es estupendida. Cuando nos hemos reunido, bueno, ella llevaba el tangái, como yo digo por delante, ella llevaba el tangái de las reuniones. De madre, oh, para gritar el sombrero. Chapó. Una madre, una madraza era de todo. Y abuela, ni te cuento. Nace un crío, una cría de quien sea, pues ella le hace a lo mejor un chalequito, una toquita o algo de eso. Hace muchos puntos. Además, le hace un punto porque ella es surdete un poco. Un poco, no, un poco a dos, para todo. Lo único que ve es con la derecha. Lo demás todo con la izquierda. Y le hace un punto muy bonito. Ella es una apasionada de la Isabel Pantoja. Bueno, dice cuando estaba, oh, yo cuando venga el primer espectáculo, yo no me lo pierdo. Oh, ese es su delirio. La Pantoja. Además, que ella la siente como algo suyo. Uy, con estas polémicas que ha habido de, uff, ella se pone a negra. Porque, no sé, ella parece que, yo creo que en persona no la conoce. Pero para ella es como un miembro de su familia. Lo que ella las quiere y lo que las mira. Yo muchas veces le lo digo. Yo, que ya, estoy viendo cualquiera, ay, viene de la calle. Ay, que gana sea la Pantoja. Me cago ya, tío, la Pantoja que te da. Sofocón y de injusto. A ella sí le gusta mucho Canar Zoom. Ella no se perdía ningún programa. Ella, yo le decía los dos sábados, oh, tío, hoy es el programa de La Cevillana. Ay, qué gana tengo de ver a Salvador. Que me gusta, vamos, que me gusta. Enmudeció la marisma y el aleteo de su ave, que a la rocina peinaba, silencio en los eneales, porque su madre lloraba. Yo creo que a ella le haré ilusión ir a Madrid. Muy bien. No, está bien, ¿no? ¿Tú por qué sufres tanto por la Pantoja? ¿Y? ¿Tú eres muy pantajista, se dice? Yo soy muy pantajista. Todo. ¿Te encanta todo de ella? Todo. ¿Y cuando la critican la gente? Uf, 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 uf. Yo no sé cómo a la Mila, si la hubiera, lo hubiera podido chamar en el televisor, la saco de allí. Porque, ay, que ve como la... Consiga que te van a quitar. Ay, que ve como la... ¿Qué? Que te van a quitar. Uf, qué tía. No tenía ya más que decirle. Dice, tía, que te van a quitar esto, que no es tan maravillosa. No hables malamente de nadie. Por lo menos esta noche. Porque no hablara ella, que no hablara ella. Uf, vamos. La prueba. Uf. Tú eres tú a muerte con la Pantoja. ¿Y la conoces? La conozco cuando yo estaba aquí trabajando en Sevilla. Sí. Iba dos o tres veces porque ella cantó dos o tres veces en el Club Yeye, en las Aulas de Oro, en la vez de tiempo. Cantaba también el Dragón Rojo en la calle Betty. También fui a verla. Y ha cantado también en El Rocío. ¿Y a ti te ha dado mucho de gusto la Pantoja? Hombre, he sufrido por ella. Parecía que la que había robado era yo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y la has dado de gusto a tú? ¿La Pantoja te ha dado de gusto a ti y tú la has dado de gusto a tu marido? Hombre, porque mi marido parece que la tenía atravesada. ¿Tú sabes? Os voy a contar lo que me ha pasado hoy. Yo la tenía atravesada, mi alma. Me ha llegado el guión y entonces en el guión pone muchas veces el marido que se llama Domiciano. Domiciano. Y yo todo el tiempo digo, vaya con la de Hinojo que se ha ligado un dominicano. Entonces llego y le he dicho a Alberto. Pero que tiene un novio dominicano, Domiciano. De ahí te ha ido al chino. De ahí te ha ido al chino. De ahí te ha ido al chino. De ahí te ha ido a la imaginación. Sí, y mi marido con los guapos que es, y los chinos con los feos que son todos. Hay pocos guapos que los vamos a los chinos. Ahora que los dos chinos con los pocos ahí. Usted ya le habla poco, creo. Sí, sí, porque... Me voy a decir de su pueblo. Claro, hombre. Escuchame una cosa. Tú, de repente, estabas tan emocionada con el vídeo, que te hemos levantado del sofá, te hemos puesto aquí dos mesas y tú te ha quedado igual, como si esto fuese una cosa natural. Eso digo yo. Esto, mira, hay dos... Tenemos una sorpresa para ti. ¿Vale? Yo le voy a pedir a India que me ayude. Nos vamos a convertir las dos en las presentadoras de un concurso. Ya, mi alma, eres muy guapa. ¿A que sí? Es más guapa que la patota. Sí, mi alma, o sea, tú veras, fíjate tú, qué cara más linda, mi alma. Eres más guapa en persona que cuando te veo en la tele, ¿eh? Ay, mira, menos mal que no es peor. Esa al revés, porque si no... Qué guapa, mi alma. Sí, no. Me alegro, me alegro. A ti también, mi alma, que a mí me gusta tu gusto. No me dices nada. Y yo cuando te fuiste a las cinco también, que malamente me asentó. Ay, que malamente me asentó, mi alma. Pero yo no te veo. Escúchame. Que no. Que a mí me gustaba... Vamos a llevarnos bien. ¿Eh? Vamos a llevarnos bien. Pero a mí me gustaba mucho que tú estuvieras aquí, mi alma. ¿Y dónde estoy yo ahora mismo? Bueno, ya sí, pero también te vas allí. Y allí a mí es que yo no me gusta. Escúchame, a ti, por lo que veo... Lo veo por... Esta mujer me va a ayudar a pagar mi hipoteca. Escúchame, lo que yo veo... Te veo... Sé que me voy a arrepentir de dejarte hablar. Por verte a ti, por verte a ti. Lo veo por verte a ti. No, pues tú ve Canal Sur. Tú no me metas en lío y ve Canal Sur. Que lo que tiene que ver es Canal Sur. Bueno, escúchame. A ti te gusta mucho Canal Sur y hace punto. Me he enterado yo. Sí, pero no me voy a poner aquí hace punto. Que ni traigo las gafas ni nada, chiquita. ¿No traigo las gafas? Qué va. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. India Martínez y yo vamos a ser las presentadoras de un concurso donde vas a tener que demostrar que eres la que más sabe de Canal Sur. Y si es así... Chiquilla, yo tampoco estoy todo el día sentada en la tele, ¿eh? ¿Tú has dicho que tú ves mucho Canal Sur y que quiero comprobarlo? Bueno, pues me habré equivocado, chiquilla, pero tampoco estoy todo el día. Ahora al final va a ver a las cinco, ¿verdad tú? Escúchame, vamos a ver. Mira, ¿cómo voy a ver yo la tele desde por la mañana? Si yo cuido a mi don Juan, que de aquí le mando un saludo. Es que cuida a un señor. Yo cuido a mi don Juan. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y de aquí le mando un saludo, porque como no lo salude mañana, no me quedan todas tus casas. Es maravilloso por tu lado, ¿eh? A ver cuenta. Escúchame, como la dejemos hablar no tenemos programa, India. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo, tú tienes... India, tienes... Hay tres sobres. Yo tengo tres sobres, ¿vale? Entonces, necesitamos un contrincante para que compita contigo. Si ganas este concurso, te doy una sorpresa. ¿Pactas conmigo? Pero vamos a ver lo que es, chiquita. Escúchame. No te vas a arrepentir. Bueno, para competir con Otilia, tenemos a un profesional de esta casa, que lo sabe todo de Canal Sur, o casi todo. Con todos vosotros, Modesto Barragán. ¡Oy! ¡Oy! ¡Oy, oy, oy, oy! Modesto, te quiero, te aprecio, porque te llamas como mi hermano en mayor. ¡Ole, la gente con nombres raros! ¡Mi hermano se llamaba Higuaqué! Y me encanta cuando lo leo. ¡Oye, que es su contrincante! ¡No empieces a relajarte! ¡Ponte ahí! ¡Aquí me pongo, aquí! ¡Claro, tú aquí! Esto es el guión, pero yo tengo las preguntas. ¿Quién me iba a decir a mí que yo te iba a ver aquí? ¡Te va a poner nervioso! Modesto, que te veo todos los días. Y que iban a competir, vamos. Modesto, estaba el día que se inauguró esta casa, en el año 92. ¿La casa? 89. ¡Ah, eso te iba a decir! Yo no soy la que más sabe de Canal Sur, que era Muxica, perdóname. Era Muxica. Febrero del 89. Estaba ya aquí dentro tú. Oye, te da un beso que se me ha escapado un poquito, no quiero yo que estar en el tuto. Estaba muerando, ¿ves? Bueno, venga, vámonos al lío. Tenemos tres preguntas. Bien, yo tengo ya tres. Tenemos una cabecera del concurso. Cada pregunta tiene un rosco, se va a parar en una letra y nosotros vamos a hacer una pregunta. ¿Y el que más acierte ha ganado? Es muy sencillo. Adelante, cabecera. De mi alma, que para esto te veo todos los días. Bueno, empezamos. India Martínez, la primera pregunta. Vamos a poner primero la rosca, el rosco sobre la cara de Otilia y vamos a ver qué letra es. Vamos a ver. Si no, yo te ayudo. Yo te ayudo. Esto tú me ayudo, tú me ayudo. Con la C. India. Vale, empiezo. Empieza. Yo no sé cómo va esto. Está nerviosa Otilia. Esa es la tres, esa es la tres. Tienes que coger la uno. No, es la... La primera. Espérate, voy yo un momentito, voy a ayudar a mi compañera. Es la uno, sí, mira, es la uno. Es la uno, ¿verdad? ¿Has visto? Ah, esto es. Esta es esta pregunta, ¿vale? Venga. Oye, ¿vale ayudar o no? Sí, 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 sí. No le puedo ayudar a ayudarme porque... A ver, vámonos, India. Voy ahí. Venga, empieza por la C. Venga. Programa culinario que se emite de lunes a viernes en Canal Sur. No, tú, tú, tú. Programa culinario que se emite de lunes a viernes en Canal Sur. ¿De culo? ¡Culinario! 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 Empieza por la C. Ay, Dios mío. Enrique Sánchez. La cocina. ¿Cómo se llama el programa de Enrique Sánchez? Enrique Sánchez, ¿no? No, pero tiene un nombre. ¡Cómetelo todo! ¡Cómetelo! ¡Ay! ¡Otilia! ¡Otilia! ¡Otilia, por favor! Bueno, venga, Modesto. Vámonos. Creo que estoy sentada por la mañana. Un rosco para Modesto. Bien, bien. Por favor, vamos a ponerle el rosco. ¿Dónde está? Mira, parece un niño Jesús ahora mismo. Con la A. Con la A. Vale, parece el niño Jesús ese que tiene mi madre en la mesita de noche. Una chirigota en Cádiz que se llamó así. Modesto, es tu turno. Sí, fue el año pasado. A ver. Comienza por la A. Frase que popa... Frase que popularizó el exitoso concurso de Canal Sur. Número rojo. Arranca, ¿no? Arranca la palanca y tira. ¡Oh, bien! ¿Eso le he dicho dos? Me he notado. ¡Uy! Ahí hemos estado, ¿eh? Oye. Lo he apuntado. Lo he dicho dos, lo he dicho dos. Pero tú tienes que ganar. ¡Que me le ayude! No, claro. Bueno, está... Tú no te hagas caso yo. Tú no te hagas caso. Otilia, esto lo ganamos nosotros, seguro. Venga. Vamos. Sí, el rosco, el rosco. Vamos a ver por qué letra. Concéntrate, por favor, Otilia. Mira que los del rosco ganan mucho dinero. Pues no te hagas ilusiones, que aquí tenemos nada. ¡Ay, madre mía! Vámonos. Con la J, India. Vale, Otilia, vamos. Empieza por la J. Venga. Nombre de la ganadora de la primera edición. De Yo soy del sur. Ahí, sí, claro. Nombre de la ganadora. ¡Julia, Julia! ¡Julia! ¡Sí! ¡Julia, Río! ¡Bien! ¡Centilla! No te oigo. Mira, Toñi. Vale. Yo lo veía los sábados y los domingos. Lo veía repetido. Los dos veces. Bueno, ahora la verás otra vez, que María del Monte ha vuelto, ¿eh? Sí, hombre, también la estoy viendo. Eso es. Hombre, claro. Última pregunta. Venga, vámonos. Escúchame. Si aciertas, hay empate. Y si empata, ¿qué pasa? Y si fallas, que sería lo normal, ganan. ¿Pero qué se gana aquí? ¿Aquí qué se gana? Aquí se gana una sorpresa. No sabemos qué. Que es una sorpresa que hemos traído para ella. Entonces, como ganas tú, ¿qué hacemos? Dímelo a mí, lo que yo. Vámonos. Venga, vámonos. El rosco para Modesto. Que me lo diga a mí, lo ganan. Eso va a ver lo que trae a mí. Vamos allá. Venga, rojo para Modesto. Con la G. ¡Ay, qué letra más bonita! ¡La G! Modesto. Contiene la G. No empieza por la G, ¿vale, Modesto? Ah, contiene la G. A Modesto es que no le gusta... Es que los ubriquéis. Pónselo complicado. Contiene la G. Contiene la G. Nombre de la ganadora de la segunda edición de Se Llama Copla. Pero contiene la G. Claro, está con todas las malas ideas del mundo esa esta pregunta porque queremos que falle. Contiene la G. Es una letra muy bonita. Laura Gallego. Es de Algar. ¡Calla! Laura Gallego. De la provincia de Cádiz, al lado de mi pueblo. Se apellida Gallego y se llama... ¡Laura! ¡Pero le he dicho yo! Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Otra vez se lo has dicho? Lo ha dicho ella. Oye, también lo ha dicho yo. Entonces, punto para ella. Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Que a mí no me gusta perder. Yo te veo que lo te obligue. Pero le he ganado yo. Yo vuelvo a mi posición porque vamos por la tercera pregunta o no. Más preguntas, chiquita. Vale. Bueno, que tengo yo ahora un problema que voy a resolver ahora mismo. Porque el problema que tengo es que tengo un empate técnico entre Otilia y Modesto Barragán. Por la facultad que me otorga el tomarme la justicia por mi mano, os diré que la ganadora, porque lo digo yo de esta noche, ha sido Otilia. Otilia. ¿Por qué? Lo ha guardado. Y quería ganar. Y quería ganar. Otilia. Porque caló, tengo una caló. Mira, te hemos traído a alguien que sabemos que... Escúchame, dale fuerte porque yo creo que con lo que va a aparecer por ahí va a necesitar un poquito de ahí. No, no lo vaya a partir, que es bueno. Te hemos traído una sorpresa. Ay, no me vas a decir... Empieza por la P. ¿Cuántos A? ¡No! Mejor, mejor. Empieza por la P y termina por la T. Ojo, mi alma. ¿Quién te gusta a ti cantando Sevillana? Tanto a la escuela para aprender tanto, ¿eh? ¡Vamos a recibir a Pitu! ¡Dios por el saludo! ¡Ay, salvavés! ¡Salvavés! ¡Ay, mi alma! ¡Ay, mi alma! ¡Ay, yo te votaba todos los días! ¡Todas las semanas! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! Mira, mira, Tony. Yo le votaba cada semana. Y cuando... Tú le votaba todo la semana. Sí. Y yo me iba a ponerle la cena a Don Juan por la noche. Es que cuida un señor mayor. Y yo decía... Y yo decía, madre mía, ¿a qué sale Salvador el primero? ¿A qué sale... Cuando llegaba... ¿Dónde es que no ha salido? No, no, no te preocupes, que no ha salido Salvador. No te preocupes, que no ha salido Salvador. O sea, tú le ponías la cena corriendo para que... Venga, Don Juan, ¿cómo usted le dijeron? Si había come... Como los pavos, chiquilla, déjate ahí. Y es nada más que le gustara la tienda. Y así no se ve porque es nada más que ve política. Es nada más que ve política. ¿Y tú? Bueno, bienvenido. Estoy encantada. Estamos todos encantados. Estás preparando... ¿Cómo te va la vida mía? Bueno, lo va a contar ahora mismo, si le dejas. Muy bien, me va muy bien. Esto te hace una entrevista sola. Te quita el puesto, nos vámonos hoy. Vámonos, ¿no? Vámonos, mira qué hay. Y tú, cuéntanos en qué estás ahora mismo, que sé que estás preparando un disco precioso. Pues en ello estamos. Estamos haciendo un disco, preparándolo con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucho cariño. Y nada, a ver, si Dios quiere, en un par de semanitas por ahí tenemos el singer, el singer de ese disco. ¿Aquita el carnaval no viene? ¿No vuelvo al carnaval este? El carnaval va a estar complicado. Va a estar complicado. Va a estar chiquillo. ¿Por esto? ¿Tu niño qué dice? ¿Está emocionado con todo lo que le está pasando? Mi niño no para de preguntarme cuándo voy a zonar la rally. ¿Cuándo va a zonar la rally? Escúchame, Pitu, yo lo que no te perdono, yo estoy aquí esperando que tu madre me mande la... ¿Lo qué? La ensaladilla. La ensaladilla. Es que esa es muy para mí. A todo el mundo no le gusta, Toñi, es el problema. No, no le gusta a todo el mundo, pero a mí me gusta todo, Pitu. Sí, ¿no? Si es que ese es el gran problema que tengo. Pues, mamá. La ensaladilla. La ensaladilla. Para Toñi. Vamos a disfrutar un poquito de tu arte, si te parece. Hombre, claro que sí. Ya está el maestro preparado con la guitarra. Y yo voy a aprovechar, como ha dicho aquí Modesto, ahora del carnaval, voy a hacer lo mismo que hacemos en el carnaval. El carnaval lo utilizamos para divertirnos, pero también para protestar. Sí, señor. Pues yo voy a hacer lo mismo, como vengo del carnaval, vengo de... Haga un poquito de caña. De Juan Carlos y demás. Olé. Pues voy a hacer con una sevillana lo mismo que hacemos con el carnaval. Pues me parece muy bien. Y es decir que ya está bien, ¿no? Es el momento. Es protestar. Una sevillana protesta que aquí mi compañero y más que amigo, Pedro Perico. Perico Campos, por Dios. Pero si este es otro figurón del carnaval de Cádiz. Qué dos pedazos de artista, ¿eh? Él la compuso con mucho cariño para protestar un poquito. Pues vamos a disfrutarlo, Pitu. Para todos vosotros y para ti. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Esto sí que es un regalo. ¡Qué lujo! Y eres pasión del poeta, Doña Edén de las Flores. Doña Edén de las Flores. Y eres pasión del poeta, Doña Edén de las Flores. Camino blanco de seda y envidia de los pintores. Y ante tanta maravilla, quien en la noche callada, mientras la luna dormía, le pudo herir las entrañas y el pulmón de Andalucía. Con cada rama que ardía, ardieron los corazones de toda mi Andalucía. Y con tu dolor, Doña Edén, se iba un trozo de mi vida. Y enormes llamas de fuego Fueron quemando tu estampa Fueron quemando tu estampa Y enormes llamas de fuego Fueron quemando tu estampa Y el grito cuerva nos duele Y se me clavó en la garganta Enmudeció la marimba Y el aleteo de su ave Que a la rocina peinaba Silencio en los eneares Porque su madre lloraba Con cada rama que ardía, ardieron los corazones de toda mi Andalucía. Y con tu dolor, Doña Edén, se iba un trozo de mi vida. Y lo que fue un paraíso Ahora ceniza en el cielo Ahora ceniza en el cielo Y lo que fue un paraíso Ahora ceniza en el cielo Llovía en las oraciones De miles de rocieros Dios te salve reina y madre Madre de mis esperanzas Libranos de este castigo Moguera si le rezaba Ya la vi en el rocío Con cada rama que ardía Y ardieron los corazones De toda mi Andalucía Y con tu dolor doña Ana Se iba un trozo de mi vida Muchos demoran la tierra Pero la tierra se agota Pero la tierra se agota Muchos demoran la tierra Pero la tierra se agota Donde hubo vida infinita Hoy ya las flores no brotan El coto firme y constante Que a pesar de sus quebrantos Sabe que el hombre no aprende La tierra madre algún día Castiga aquel que la ofende Con cada rama que ardía Ya ardieron los corazones De toda mi Andalucía Y con tu dolor doña Esta perfumería será el escenario De la cámara oculta Que vamos a grabar Para ello contamos Con la colaboración de Eli Ella padece trastorno De la personalidad Y ha sufrido en numerosas ocasiones Situaciones de discriminación Yo estaba en un trabajo Y de limpiadora En un colegio Y a la hora del descanso Me avisaban Decían que Que a lo mejor Limpiara otra cosa Cuando ellos estaban merendando Me rechazaban Hoy Eli se convierte En actriz protagonista De nuestra cámara oculta Y frente a ella Tendrá a la propia encargada De la tienda Que hoy colabora con nosotros Y a una actriz Que hará de dependienta Soy Tere Soy actriz Y voy a interpretar A una dependienta Que va a robar dinero De la caja Le voy a echar la culpa A una compañera Con bipolaridad ¿Habrá alguien Que vivencie esta situación Y la denuncie? La situación que planteamos Es esta Me han dicho las compañeras Que estás enferma ¿No? Que tienes bipolaridad ¿Se llama eso? No es un trastorno No, pero con la medicación Estoy bien Ah, eso es lo que tú dices ¿No? Que igual te da un siroco Y estás muy contenta O te vienes abajo O coges un zapato Y me lo tiras a la cabeza ¿No? No, yo no soy violenta Eso lo dirás tú Anda, ve al almacén Y me traes un bolso Venga, trabaja Maca ¿El dinero que dejas ahí Para pagar al proveedor? Ah, yo no sé nada ¿Cómo que no sabes nada? Aquí había un sobre con dinero Que yo no lo dije esta mañana Pero que yo no he cogido nada Habrá sido la loca Eli vivió una situación Muy parecida A la que planteamos Una amiga le acusó De haberle robado el móvil Estábamos un grupo de amigas Allí en su casa Y a la otra Estábamos Viendo una película Y de repente Pues no está su móvil No sabía dónde había puesto Y por el mero hecho De tener una enfermedad Me acusaba a mí De robo Encontraremos a una persona Maravillosa Capaz de denunciar Esta situación Y defender la inocencia De Eli Vamos a comprobarlo Empezamos a grabar Nuestra cámara oculta ¿Tú qué es lo que has dicho Que es lo que tienes? ¿Tú que tienes un problema? ¿Qué es? Me han comentado las compañeras Que lo que tienes es un problema ¿De qué clase tienes el problema? Yo tengo trastorno Estás loca, vamos Vamos, que estás loca No ¿Cómo que no? Tú no eres una persona bipolar Las personas bipolares Son enfermas Esta señora de rayas Que pasa junto a nuestras actrices Se queda mirando ¿Se estará enterando De la conversación? Yo tengo solo un trastorno Un trastorno Bueno, un trastorno O una enfermedad Pero que no está buena Vamos, que Que yo lo que he leído en internet Es que igual Estás súper bien Muy tranquila O igual te da un subidón Y vamos Que igual puedes Con una percha Y clavarmela en la espalda La señora de rayas Que espera en el mostrador Está muy pendiente No, eso no lo haría nunca ¿Que tú nunca lo harías? Bueno, eso es lo que tú dices ¿No? No es que la gente loca No me gusta ni un pelo, ¿sabes? Y tú no me gustas ni un pelo No me digas eso Que me hace sentir mal Bueno ¿Y yo cómo me siento Trabajando con una loca? Pero la señora se marcha ¿Hacia dónde va? Porque eso es lo que tú eres Una loca, ¿no? ¿No? No, de verdad ¿No de verdad qué? Tú eres una loca O sea, tú tienes una enfermedad Mental Un trastorno mental O sea, que estás loca La señora ha ido a alertar De lo que está pasando A otras de las empleadas De la perfumería Qué fuerte Que le estáis las chavalas ¿Lo que es? Es como esta Que estáis Estaba una loca ¿Qué? Vete para el almacén A favor Y trata un El bolso rosa Aprovechando que la señora de rayas Vuelve al mostrador Y que se ha enterado De la situación Pedimos a la falsa dependienta Que vaya a la caja Para coger el dinero Y guardárselo Tere, deja esas cosas Y vamos a hacer Lo de la caja registradora ¿No te ha visto? Sí, sí, la ha visto Vale ¿Se habrá dado cuenta A la señora De que la falsa dependienta Ha cogido el dinero De la caja? Venga Vuelve Eli Vuelve ¿Es este? Sí, vuelve ahí Venga, métete en la caja Argo Además de la señora de rayas Hay otra señora Muy pendiente De las actrices Yo no puedo ¿No puedes qué? Meterme en caja ¿Por qué? ¿Por tu enfermedad? Porque estás loca No puedes meterte en la caja Cuando la actriz Llama loca a Eli La señora mayor Salta Habla un poquito más De eso Ay señora Es que Disculpe Pero es que La muchacha Tiene un problema gordo O sea Es que tiene Una enfermedad Y es bipolar ¿Usted sabe lo que es eso? Sí O sea Que igual está bien Que se pone mal ¿Usted se fía de ella? Yo no sé Porque yo no la he tratado Pero un poquito más Hombre Yo creo que le está diciendo Las cosas Me ha dado hasta pena ¿Qué quiere que te diga? Tengo un sentimiento Que me ha dado pena De que me lo está tratando Te lo iba a decir Y digo No es normal Vamos Porque eso tiene que ser No con nada Que bien Está mal Por muy loca que esté ¿Qué quiere que te diga? A mí me ha dado mucha pena También esto Las dos señoras Se enfrentan a la dependienta Porque no les parece bien Como tratan a su compañera bipolar ¿Qué harán cuando la encargada Vea que le falta dinero Y la dependienta acuse a Eli? Hola ¿Qué pasa Isa? Precisamente porque está enferma Hay que considerarla un poco más chau ¿Qué pasa? ¿Y el dinero que estaba aquí? No da pena El dinero que yo tenía aquí No da pena ¿Y cómo la otra está ahí? ¿Qué dinero? No sé El dinero que yo tenía aquí Pero el proveedor que tengo Yo no sé nada de dinero Vamos Yo no he tocado la caja ¿Habrá sido la que está loquita? Que no sabe ni lo que hace Porque ella igual hace algo Que no se olvida La señora de Rayas Acusa a la falsa dependienta de robo Si que ya el dinero Hija que te dije Que para pagar un proveedor Que yo no he cogido nada Que ella es la que está ahí dentro Yo no Ella entraba ahora Que yo no quiero más meter Ella entraba ahora ¿Qué has tocado la caja Eli? Yo sí Pero que no he cogido nada De verdad Es que como está loca A lo mejor no se ha acuerdo Como es bipolar Pero finalmente Tanto la señora de Rayas Como la otra señora mayor Se marchan de la tienda Indignadas Continuamos grabando Nuestra cámara oculta Para encontrar a una persona maravillosa Que defienda a Eli De la situación de robo En esta ocasión Nuestras actrices Captan la atención De esta señora De camiseta negra Porque tú Lo que tienes entonces Según las niñas Que es un trastorno Una enfermedad ¿No? Una enfermedad No, un trastorno Tú eres bipolar ¿No? Sí, sí Soy bipolar Y entonces Yo es que he leído en internet Que tú a lo mejor Estás súper bien O a lo mejor Estás súper mal Y coges un bote de cristal Y me lo puedes estallar Contra la cabeza Por ejemplo La señora Vuelve la cabeza alertada Por lo que está escuchando Pues a mí no me hace ninguna gracia Trabaja con gente como tú O sea Pero ninguna gracia Es que yo no quiero Loquitas a mi lado ¿Sabes? Porque tú eres capaz De coger algo Y venga Porque eso es lo que Tiene la gente No me digas eso Que me sienta mal Bueno, pues si te sientas mal Hija Tómate una pastillita de loca La señora ha escuchado Toda la conversación Y no ha intervenido Aunque no le quita ojo A nuestra actriz Momento que aprovechamos Para que la falsa dependiente Acoja el dinero de la caja Ante la atenta mirada De la señora Pero mire cómo reacciona la señora Busca a otra dependienta Y le cuenta lo que ha visto Ha entrado en la caja Y ha cogido dinero No está en la caja No sé ¿Qué? No, pero vamos para la entrada Vamos para la entrada Que no Ya me estoy volviendo nerviosa La que manda ¿Quién es la hija de la vida? Sí, Loli Cuando la señora Se acerca al mostrador Se encuentra con la encargada Preguntando por el dinero Que le falta ¿Qué hará ahora A la señora? ¿Qué te pasa? Chiquilla Que está ahí el muchacho Que le tengo que pagar ¿Dónde está el dinero? ¿Qué te decía? Que yo no he tocado la caja La falsa dependienta No llega a acusar a Eli Cuando la señora salta ¿Quién ha tocado? Pero yo te he visto Coger el dinero Y metértelo aquí ¿Qué dices, mujer? ¿Qué dices, señora? La he visto yo ¿Qué dices? Así que no le va a dar La culpa a ella Porque le he visto Por favor Mira, perdona Por favor, no La he visto yo Ha cogido dinero de ahí Y se la metió en el sujetador ¿Qué me dices, chiquilla? Hombre, claro que la he visto Espérate Un momento Aquí también ha estado La loca la bipolar No, no, no La loca la ha puesto Tú a ella de loca Si está loca Si está loca Tómate una pastilla Para los nervios No sea así Porque lo he visto Pero tú ha visto Cómo ha cogido De verdad La ha cogido a Eli Y se la metió en el sujetador Te he visto yo Por favor No me pongan de mentira Porque te he visto Se lo acabo de decir A la muchacha Te lo hemos dicho a la Eli Ahora mismo Se lo hemos dicho bien Te he visto Señora, se habrá usted confundido No Ah, bueno No, aquí la hago nada Ustedes hacen lo que quieran Ustedes hacen lo que queráis Pero yo te he visto Coger Vamos, ¿usted no tenía Cámaras? Y usted le ha metido en el sujetador Mira cómo estoy temblando No me diga que no ¿Tú has cogido el dinero? Si lo ha visto la clienta Por favor ¿Cómo me ha cogido el dinero? Que sí, que te he visto yo ¿La habrá cogido? Aquella cliente no está buena Ella no la ha cogido Usted no sabe si la ha cogido Señora No, te he visto yo Por favor Te he visto Y se lo dice a ella Voy a saltar Voy a saltar Voy a saltar Mira cómo estoy Elita ha dicho Que ha cogido el dinero Ella me ha dicho Que ha cogido el dinero Sí, lo he visto yo No le eche la culpa a ella Si le tiene manía a ella Porque esté mala No le eche la culpa Porque la tratamos malamente La señora no solo ha denunciado A la vendedora ladrona También sale en defensa de Eli Y no permite Que le acuse a ella del robo Salimos para decirle A esta señora Que es maravillosa Es usted una persona maravillosa Porque me da mucha pena Que se ríe a cien de las personas Porque lo tengo en mi casa Y mucha gente se riende Cuando hace algo Entonces a mí me da mucho Que pase eso Vente conmigo, mi vida Vente conmigo, mi vida Qué fea ha sido esta situación ¿Verdad? Pero ocurren estas cosas ¿A que sea? Sí ¿Cómo se llama usted? Manuela Manuela Está temblando Porque yo tengo a mi marido Con alceime Y mucha gente Las cosas que hace También se ríen de él Y me da mucha lástima Que una persona que esté mal Le digan esas cosas Usted Ha estado pendiente De esta dependienta Tan mala, malísima Desde el principio ¿No? Que ha sido lo primero Que se ha enterado usted Que le ha sentado fatal Que la puso de loca Que le dijo Que si no hace esto Que se fuera para allá Que si estaba mala De los nervios Que se tomara una pastilla Mira Toma agüita, mi vida Está temblando Mira, tranquila Tú sabes que son actrices ¿Verdad? Sí, porque veo Vuestro programa Pero no me lo esperaba Vamos Tú te veías De algo muy feo Y has esperado Que ocurriera para saltar Porque sabías Que ahí algo raro había Sabía No sé por qué Sabía que las culpas Le iba a echar a ella Pues muchísimas gracias A ustedes Porque eres una persona Maravillosa Muchas gracias La reacción de Manoli Nos dejó un nudo en la garganta Realmente es una señora maravillosa Pero ahora queremos que se fijen En la reacción que viene a continuación En cuanto nuestra falsa dependienta Empieza a meterse con Eli Fíjense en lo que hace Esta señora con camisas Y a mí no me gusta Tener compañeras como tú Que... Es que ¿sabes qué pasa? Eli ¿Sabes qué? Perdón ¿Por qué la muestras así a la chica? ¿Perdón? Perdona que me meta Pero le está hablando De una forma un poco dura ¿Que le estoy hablando De una forma dura? Es decirle que no le gusta ¿Usted sabe que ella es bipolar? Bueno, pero que se ha vivido Que no es motivo Que tenga un... Sí, pero es que yo no me fío de ella Bueno, pero no se lo digas así A las cosas, vigílala o que sea Pero no le hables así Mujer, que le hace daño Vaya yo... Perdona que me haya metido No me... Tenía por qué hacerlo Pero no me parece correcta la manera De una persona que tiene ese problema Hay que ayudarla A no hundirla más en su problema Digo yo Vamos, perdona Perdóname que... Muchas gracias señora Por defenderla No, hija, no Es que a ver Nadie nace perfecto Cada uno nace con los efectos Que llenan la vida Pero es que estamos bien Pues sí señora Yo la puedo que tú entiendes Pero que hay mucha gente en paro Mucha gente normal Que no tienen ningún problema Que están en paro Y aquí estamos ocupando trabajo Gente que no estamos cualificadas Bueno, mujer Pero no se les puede dejar Apartarla de la vida Hay que ayudarlos, ¿no? Tienen el mismo derecho El que está normal Quizás No El que no está normal Pues quizás necesite más la ayuda Porque quizás no más Se puede buscar la vida Con más facilidad, ¿no? Digo yo Pero yo mi trabajo Lo puedo hacer muy bien señora Y además me encanta Bueno Perdona, yo sé que no me tendría que haber metido Sí, sí, usted se puede meter, claro Sin problema La señora se ha dirigido usted a ella Pues me ha parecido un poco dura La verdad La señora ha defendido a Eli Del trato de su compañera Y se queda comentando Con la otra empleada lo sucedido Hay que tener un poco de solidaridad Con las personas Ser un poco más paciente No sé Yo a la vez que le he oído hablar de esa manera Eli, tráeme de vosotros Sí, sí No la escucha tanto Ah, bueno Pues no No, pero no, disculpe Pero sí, la tratamos igual que a otra ¿Pero por qué la trata así de esa manera? ¿La muchacha? Ah, pues son nuevas las dos Porque vamos a abrir otra tienda Para que van a entrar Pero no le he visto que le haya hablado mal ¿Usted le ha visto que le ha hablado mal? Sí, que tengo que hacer una cosita aquí, ¿vale? Mira, tenemos oferta los lápices Digo yo, pues Paco es el dueño Sí Dile de parte de Meli Que cuando contacte una persona Sí, un momentito Un momentito No se vaya No, un momentito Quiere que la empleada llame al dueño Para denunciar la situación Y en ese momento pedimos a nuestra actriz Que robe el dinero de la caja Delante de la señora Abre la caja Quiere llamar al dueño Venga, con todo el descaro Coge el dinero La señora se queda de piedra Cuando ve a la actriz guardarse el dinero Toma, este es el bolso que pedía la maja Mira, pues cóbrale a la señora lo que quiera Yo no puedo cobrar ¿Por qué no puedes cobrar? Vamos a ver, tú no estás trabajando O sea, loca e inútil, ¿no? Pero por favor, no le ha puesto así Es que me duele en el alma Una persona no tiene nada que es mal Porque tiene que quererlo ella Sino porque la pregunta que su vida le ha dado así Pero es que está trabajando, ¿no? Ya, pero también tiene derecho a ganarse la vida Porque a la familia hermano no tiene Hola, buenos días Buenos días, ¿qué pasa? ¿Delatará a la actriz cuando llegue la encargada Y pregunte por el dinero que falta en la caja? Ay, yo me está dando hasta escalofrío Mírenme, voy ¿Qué pasa ahí, cariño? ¿Por qué me ha dicho que me espere? No, porque... Nada, nada Es igual yo me he metido en una situación que no tenía ¿Qué? Me duele creer que le se dirija a ella de una forma tan dura Esta chica parece que tiene problemas La señora aprovecha que está la encargada delante Para quejarse por el trato que ha dado la falsa dependiente a la compañera bipolar Pero no es para que se lo eche encima ¿Para quién se lo ha echado encima? Esa persona constantemente Diciéndole que sí está loca Si no se ha ido El dinero que estaba aquí El dinero que estaba aquí Cuando la encargada pregunta por el dinero Miren cómo reacciona la señora Yo no he comido nada Esto es un realista Este es un conviviente Se lo ha metido en el pecho y en el sotecho ¿Cómo? 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 Ella sacaba algo de la caja Se lo ha metido aquí en el sotecho No sé lo que era Vamos a ver, espera No le vayas a echar la culpa a ella Porque yo he visto que ella sacaba algo de ahí Y se lo ha metido en el pecho Venga, el dinero que estaba aquí Por favor, Isa A ver, esto está No, no, hija A lo mejor está molando de dinero, ¿eh? Esta señora Yo pienso que por algún motivo Se pasa con las críticas a ella ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ver ¿El dinero que yo tenía aquí para el proveedor ¿Dónde está? ¿La habrá cogido la que está loca? No, ella no Ha sido ella la que tiene el pecho en el sotecho ¿Usted ha visto cómo? No sé si era títero ¿La habrá cogido algo de ahí? ¿Se la metió en el sotecho? ¿De la caja? Sí, lo he visto ya hace momento Ha dado la cara por Eli Ha pedido que llamen al dueño E incluso ha hablado con la encargada para defenderla Y no solo eso También ha denunciado a la auténtica ladrona Por eso, esta señora es maravillosa Es usted una persona maravillosa, señora Mira ¿Está sudando usted un montón? Estoy sudando de las violencias que me ha representado Tiene que ver, le está dando el dinero Si lo he visto yo que lo he sacado Venga usted conmigo, señora ¿Cómo se llama usted? Yo, Mari Carmen Mari Carmen Ya le dije ¿Es muy surrealista? ¿Ustedes ahora? Es que mira Están sudando de la... Digo Me estoy metiendo en un tema que no me importa Pero me dolía en el alma Mira Venga usted conmigo Dime Mari Carmen Nosotros somos gente maravillosa El programa de Toñi Moreno Ay, sí Alguna... No me digas que la... Ostras ¿Alguna vez se lo he visto? Sí, sí, sí Nosotros lo que hacemos es Recrear situaciones de injusticia Para ver cómo reacciona la gente Sí, sí Y nos hemos encontrado con usted ¿Cómo ha vivido esta situación? Bueno, pues muy violenta Porque digo Me estoy metiendo en algo que no me importa Pero me dolía en el alma De él La forma en que la trataba, ¿no? Y claro Me ha parecido un gusto Y por eso he creído Que tenía que decir algo En defensa de la chica Y nada más Uy, me estoy mirando Estoy nerviosísima, de verdad ¿Ha reaccionado usted desde el minuto uno? Porque ha escuchado la conversación que tenía Sí, estaba ahí mirando los bolsos Y veía que él hablaba de aquella manera Y yo... ¿De qué manera? ¿Qué manera ha sido la que a usted no le ha parecido bien? Bueno, una forma muy despreciativa Y enfocando la enfermedad de la chica Muy mal, erróneamente Porque a una persona que esté mala Se le tiene que ayudar A no recriminarle, recriminarle Nadie nace bueno o malo porque quiera Sino porque las circunstancias de su vida son así Y me ha parecido que no estaba correcta Por eso lo he hecho Nosotros lo que estamos buscando es por Andalucía A personas como usted Porque mucha gente ha estado pendiente Pero usted ha sido la que ha reaccionado Así que, Mari Carmen Solamente me queda decirle Que es usted una persona maravillosa Muchísimas gracias Y recibimos con un fuerte aplauso A nuestra segunda persona maravillosa De la noche María del Carmen Vázquez Más que no pesante Más que no pesante Más que no pesante Hola, encantada de conocerse Igualmente, bienvenida Más que vergüenza Más que vergüenza Más que vergüenza Bueno, porque yo veía que me estaba metiendo En un terreno que no sabía qué hacer Pero estaba allí viendo Y es bipolar Y estás loca Y no tienes que trabajar en él Hombre, por lo menos defendí un poco Porque pienso que tenía derecho Aunque tengas una minusvalía Si le tiene que ayudar a estas personas Y tal como lo pensaba Pues lo dije Pero vamos, que lo hicieron Enhorabuena porque de luego Soy azul Yo tengo que decir Que hay veces Que en algunas cámaras ocultas Vienen dos personas maravillosas Y a mí me hubiese gustado muchísimo Que esta noche compartiéramos Este momento con Manuela Que está en su casa Que no ha podido estar aquí con nosotros Porque tiene que cuidar a su marido con Alzheimer Así que Manuela Tú también te merecías esta noche estar aquí Oye, que no te... ¿Qué? ¿Esto cómo se me ha podido pasar? Por favor Necesitamos la música Por el poder que me otorga Modesto Barragán Te nombro gente maravillosa ¡Qué bueno! Qué maravilla ver a los andaluces Que sí se meten donde sí les importa Me gusta No quiero meterme donde no me importa Y al final En este programa se demuestra Que los andaluces sí nos metemos donde nos importa Sí, porque ya... No, la situación estaba planteada de una manera Que yo ya... Yo como conozco a Paco Que es el dueño de la tienda De los comercios de todo el jamón Pues yo había estudiado Cuando era pequeña Con la mujer de Paco Y Paco pues del pueblo Salía con mi hermano, amigo Y entraba a mi casa ¿No? Pasa que como yo llevo más de 45 años en Cataluña Pues hacía muchos años que no lo veía Ella es hija de inmigrante Ahora vamos a conocer a Carmen un poquito más Sí Ella es hija de inmigrantes andaluces ¿No? No, no ¿Ah, no? No soy inmigrante ¿Tú fuiste la que...? Yo fui ya de casada allí Mi marido le dieron el traslado Y nos fuimos a vivir allí Pero vuelvo a Andalucía cada verano Y a veces dos veces otra en el año Vamos a abrir tu teléfono lo primero 905-810-202 Es al teléfono que podéis llamar Si consideráis que... Esta noche ganamos todos un poco Pero bueno, si ella tiene que ganar esta noche Vamos, ¿tú sabes dónde hemos ido a preguntar por ti? A Reus, ¿no? A Reus, efectivamente Porque claro, es que las personas maravillosas están en todas partes Pero oye, que siempre caen en Andalucía Sí ¿Las cosas? Gracias, gracias, Toño Las solidades de la vida Vamos a conocerla Superabuela, ¿no? Lo siguiente O sea, no es normal Muy familiar Muy de los hijos Peleando por todos O sea, sí Es maravillosa Por dentro No es las típicas abuelas que la ves Hola, ¿qué tal? Y ya No, ella se mete en tu vida O sea, por ejemplo Si tienes alguna novia o algo Te dice Tú de novia es nada, ¿eh? Tú la única novia soy yo Con el papel de madre Es muy madre Muy, muy madraza Y muy de querer dominar, ¿eh? Eso también te lo digo, ¿eh? O sea, quería llevar la batuta De mirar de todo O sea, que el hijo hace esto El otro a ver qué hace La otra dónde va Hay veces que le da el puntazo sentimental Y te abraza O te empieza a hablar De... ¿Y qué harás tú cuando yo me muera? O algo así Pues se la junta a mí O a mi madre A mi tía Y se pone a llorar Diciendo lo que nos quiere Y que luego ya no nos lo podrá decir Pero sí Es una mujer que Con los sentimientos Es muy sincera Maricarmen es un poco payasa Porque ya de por sí Tiene ya un... Yo siempre he dicho Que tiene un look de artista, ¿no? Es como cuando ya se arregla Y se peina Y se pone sus gafas de sol Es un poco como un artista, ¿no? Es un poco a los Hollywood, ¿sabes? Las artistas de antes Y siempre me dice Hazme una foto aquí Hazme una foto aquí En el otro lado Y dice Así soy como una modelo Y a ella le gusta Hacerse fotos con nosotros O sea, en todos lados Siempre se hace una foto Es un poco, así Un poco Sofía Loren, ¿sabes? O sea, yo no salgo Sin mi arreglo y mis cosas Y aunque me duele la cabeza Y me esté muriendo por dentro Yo salgo arreglada A la calle Yo con ella me divierto mucho, ¿eh? Porque los lunes, sobre todo Porque los lunes empieza el régimen Que termina el martes Aquí lo malo que tiene Es que todo es quito, ¿eh? Quitando las cosas Maricarmen, antes de abrir la boca Ya sabes que es andaluza Porque tiene una forma de mirar De moverse Y cuando habla No lo puede negar Y además a mí me encanta que sea así He oído que Desde que su nieto Se tiró en paracaídas Que también quería ella Tirarse en paracaídas Igual cuando esté arriba Cuando vio en las noticias Que una mujer mayor de 80 años Se tiró Dijo Pues yo también me tiro contigo Y yo le digo A ver, abuela Que te va a dar un infarto Me dice Que no, hombre Que no Que yo me tiro contigo Y ese es un sueño que ella tiene Desde que se enteró Si ella se quiere tirar en paracaídas Pues se va a tirar O sea, aunque arriba se cague Pues no Ella se va a tirar Y volar Y volar Y acariciar el cielo Con mi mano Y olvidar Qué bonito, ¿no? Qué bonito Cómo te quieren Está guapísima en esa foto Se ha tirado 15 días en Irlanda Y era la una y las dos Y son dos mellizos Pero con este Tengo mucho en común Y era la una y las dos Estaba en la habitación De la casa Esa que van a estudiar Y tienen familias Hasta la una y las dos Hablando los dos por teléfono Contigo, hijo Desde Irlanda Todas las noches Hay dos fotos ahí en el reportaje Que parece que te han hecho Después de haberte tirado De paracaídas No, no me he tirado todavía Eso lo tenemos pendiente Pero tienes esa cara Como tienes ojos tan expresivos Se ha tirado mi hijo Y siempre decía ¿Te gustaría tirarte o qué? Pues no, no sé Es una cosa que siempre he querido Yo lo he probado Yo también lo he probado ¿Te has tirado tú también? Hombre, perdóname Yo me he tirado Pero qué no ha hecho la Toña Es que luego me dice Que soy una abuela Yo porque no lo tenemos previsto Pero me tiré Yo es que hubo momentos Que mi madre me decía Es una mala hora Para decir una Puede ser 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 una Yo hubo un momento Que en Andalucía directo Yo estuve tres años y medio En Andalucía directo Que ahí aprendí todo lo que sé Y ya luego no he aprendido Hizo de todo Y entonces era la época Menos desnudarse hizo de todo También me desnudé También se desnudó Hice los crudívoros Me fui a vivir a una comunidad Bueno, en fin Ya son batallitas Pero el tema El tema de tirarme en paracaídas Y entonces Hubo una época Que los reporteros de Andalucía directo Lo hacíamos todo Para demostrar Que se podía hacer Y mi madre me decía una cosa Cada vez que llegaba a mi casa Hija de la gran puta Hasta que no te mate No va a parar Hasta que no te mate No va a parar Y me tiren en paracaídas Y te va a encantar ¿Tú qué sentiste? A mí me encantó Lo más parecido a volar Realmente A mí me encantó ¿Qué sentiste tú? Libertad Adrenalina Yo no sé Pero oye Cuando te tiras Que está el fotógrafo allí Que te acompaña El monitor que te lleva ¿Qué pasa? Pero tú lo haces por la foto ¿No? No hombre La foto no ¿Por qué te pone un carrillo? Lo que te digo Es que se te pone Los dos carrillos Así Es la impresión Porque una vez por aventura Me monté en el Dragon Camp Sí Y claro Cuando das aquella vuelta tan grande Y ves allí Parece que tienes El lago que había debajo Que lo tenías tú encima Es una sensación extrañísima Y yo no sé Si cuando me tire de paracaídas Me pasa la igual ¿Tú sabes a qué programa has venido? ¿Eh? ¿Tú sabes a qué programa has venido? Un programa con presupuesto Hombre ¡Adelante Fanny! ¡Ay! No me digas Me vas a traerme un paracaídas Hombre Tengo ahí ahora mismo A todo el destacamento militar del aire Oye Muy buenas noches Buenas noches ¿Dónde andas? Toña aquí estoy En esta atracción llamada Jumping Que hemos montado esta noche aquí Mari Carmen ¿Para qué? Porque como sabíamos que tus sueños Oye mi sueldo lo habéis gastado en esto Decidme la verdad El mío, el mío Es que me han dicho Esta noche no cobras Porque no hemos quedado sin presupuesto Ahora lo entiendo todo A mí me han dicho lo mismo Ya está Bueno cuenta Mari Carmen Como te decía Como sabemos que tu sueño Era saltar en paracaídas Y eso esta semana Nos ha encantado a todos En la redacción Hemos propuesto un juego Para ayudarte A acercarte un poquito Por lo menos A cumplir ese sueño ¿De qué manera Toñi? A ver Tenemos estas cuatro camas elásticas Que veis aquí Y cada una de ellas Arriba Con un sobrecito Dentro de cada sobre Toñi Hay cuatro premios De manera que Uno es un salto en paracaídas Otro es dos saltos en paracaídas Para que te tires con tu nieto El tercero Tres saltos en paracaídas Para que te tires con tu hijo O con tu marido Lo dejas allá arriba Lo dejas allá arriba Va a caer igual Y el cuarto Está en blanco Uy yo creía que el cuarto Era un menudo Digo ¿A qué voy yo? El cuarto está en blanco ¿Qué pasa? Eso lo vamos a dejar En manos del azar ¿Por qué? Porque mis tres participantes De esta noche Que luego os contaré Quiénes son Ahora te los pido Toñi Que me los envíes para acá Van a escoger cada uno Al azar como ellos quieran Una de estas tres camas elásticas Ellos saltando Intentarán conseguir Cada uno Su sobrecito de arriba De manera que Más sobres consigan Cada uno De su cama elástica Perdón Mari Carmen Después escogerá Con qué sobre Se queda de esos Que han conseguido Entre los tres Vale Una vez cojamos el sobre Después lo explico otra vez Cuando Mari Carmen Se quede con su sobre Que ella escoja Lo que haya dentro De ese sobre Solo se lo llevará Si es la ganadora Si es la ganadora De esta noche Vale ¿Vale? Hasta ahí bien Bueno Yo necesito Mis tres participantes Con esto te animas Yo prometo Que nunca A mí me avisando Que me tengo que quitar las botas Vale Pero ojalá el tiempo ¿Modesto? ¿Qué? Tengo yo cara de paraca Tengo que ser yo Que no es nada Oye Y tú también Yo también ¿Puedes tener que quitar los zapatos? ¿No? Pero como bien salta con lo gorda que estoy Pero oye ¿Cómo te lo vas a pensar Si te tiene que tirar en paracaídas? ¿Te va a dar miedo una cama elástica? No, no Miedo no Vale Oye No juego yo a este programa A mí me toca la parte chunga de todo Ellos se van a saltar Espérate Pues mientras que ellos se tiran de la cama elástica Nosotros vemos la siguiente cámara oculta ¡Adelante! En esta cámara oculta vamos a hablar del TOC Trastorno obsesivo compulsivo Lavarse las manos Contar Revisar una y otra vez las cosas Se convierten en síntomas para aliviar la ansiedad Que padecen las personas que lo sufren Para esta cámara oculta contamos con la colaboración de Juanfra Aunque hoy nos ayudará Interpretando a un estudiante con TOC Él descubrió que tenía trastorno de la personalidad con 22 años Pues un chico de 22 años que le digan que tienen una enfermedad mental Pues imaginaros Pues imagínate Se le cae el mundo encima Pero hay que asimilarlo Y hay que aceptarlo Tantas las cosas como vienen Y como el que tiene azúcar o colesterol Que se tiene que tomar la medicación para poder Pues yo me tengo que tomar mi medicación para poder vivir Para poder seguir adelante Además de Juanfran, también necesitaremos a otros dos actores Soy Pedro Soy Edu Somos actores Y hoy vamos a interpretar a dos chavales Que se meten con un compañero de facultad Por tener trastorno mental Vamos a ser muy crueles Es parte del personaje Esperemos que alguien nos pare los pies Esta es la situación que planteamos Anda, mira quién está aquí Este es el de la facultad, ¿no? El que tiene un trastorno mental Y hay que hacer las cosas tan raras Mira, mira, mira Mira, pero ¿qué hacen ellos? Mira, mira, mira Super raro ¿Y yo tú que estás loco? No, tengo una enfermedad mental Toc 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 ¿Quién es? Soy el loquito que tiene de toc Oye, esos bolis Si es para que los tienes y no los usas ¿Me lo prestas? Por favor, déjame trabajar Mira, mira Que se va a poner nervioso y todo Mira, mira Míralo, míralo Anda, pues si te pone nervioso eso Entonces, si te hago esto Si lo desordeno todo, ¿qué? Dejanza Por favor Loco, que estás loco Ante esta situación Nos encontramos con dos reacciones Jamás vividas hasta el momento Una persona con discapacidad auditiva Identifica claramente que está delante de un abuso Y a pesar de no poder escuchar la situación Defiende con firmeza a Juanfran Nuestro actor con enfermedad mental Pero no solo eso Las personas con esta enfermedad No consiguen expresar sus emociones Pero una persona maravillosa Consigue lo imposible Juanfran se derrumba Y rompe a llorar Veamos cómo sucede todo Los dos actores llegan a la cafetería Los boli, tío Los bolias Y estás comiendo por el ordenador Ese tiene que estar fatal de la cabeza Que te lo digo yo Que está fatal de la cabeza Y encima nos la ha metido en clase Ese hombre Con esa edad Y este y ese ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vete a un manicomio, macho Haz tu rutina Juanfran empieza a ordenar meticulosamente Los objetos que tiene en la mesa Como suelen hacer las personas con este trastorno Y sus compañeros de clase Aprovechan para burlarse de él Míralo, míralo Pero míralo Se lava las manos y todo Y dice que clase ¿Por qué lo hace? Pero ¿por qué lo hace? Porque está loco Está loco Pregúntale qué enfermedad tiene A ver, ¿qué te dice? No se está enterando, ¿no? Parece que esta señora de blanco No se entera de la situación Pero esta otra señora Con camiseta de rayas Sí está atenta a lo que pasa ¿Tú qué es lo que tienes en la cabeza? Estabas loco, ¿no? No, loco, no ¿Entonces qué? ¿Qué te pasa? Mira, esta señora sigue Esta señora sigue Están aquí Un trastorno obsesivo-concursivo Míralo, míralo, míralo ¿Qué es? Ya se está poniendo nervioso Ya se está poniendo nervioso Otra vez Pero si no estás utilizando los bolis Claro Vete a por él Vas a decir Me voy a reír un ratito yo, hombre El gesto del actor Al levantarse y dirigirse a Juanfra Hace que la señora preste atención Parece que ahora sí Se da cuenta de que algo raro pasa Toma Cuando el actor le tira el bolígrafo Fíjense en cómo reacciona la señora Oye 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 ¿Esto qué es? 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 No, pero este es mi compañero No, no te vas a casotear de este muchacho ¿Vale? Pues me quito, ya está Me voy, me voy Recoges tú Recoges esto, vale Que lo recoges, que es suyo No, que lo recoges tú Que lo recoges tú Que lo recoges tú Que lo recoges tú Recoges ¿Vale? 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 Deja tranquilo, eh Que tiene un trastorno, eh Que deja tranquilo Que lo estoy viendo yo, eh ¿Vale? Un trastorno Y tú, te canta No te vas por fuera Nosotros no estamos haciendo nada Que ha dicho que no te metas Que ahí te vamos escuchando Pero respete, hombre Que es un trastorno que tiene, ya Que te ha dicho ¿Está tomando algo? Ahora lo tomamos Ahora pedimos Ponte de pie, Juanfra Ponte de pie Señora Cuidado, eh Yo no quiero problemas No hay problemas Yo estoy viendo Tú tranquilo Pero que tú no te metas No, pero es compañero Respeta un poco Es lo que tiene que hacer Aquí está toda la gente mirándome Vaya narices, eh Que tiene esta señora, eh ¿Esto qué es? Tú eres muy chulo, ¿o qué? ¿Tú lo haces a tu padre? ¿A tu madre? No, pues respetate, hombre Es lo mismo que todo No, 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 no Siéntate, tranquilo Que te estoy viendo Cualquier problema Me lo dicen Llamó a la policía Y me ha ido dos a la A Calabojo Esta señora es Maravillosa Y salimos para decírselo Es usted una persona maravillosa Sí, no puede ser Perdón, yo soy sorda Ah, eres sorda Sí, sí Yo estaba mirando Y no me gusta cómo actuaba Como de siempre Y la verdad Me ponía Una presión aquí Y me tuvo que darle voces Y no soy Pa' verlo No soy capaz No soy capaz de verlo Y me he puesto nerviosa La verdad Normal ¿Cómo te llamas? Yo Pilar Pilar Pues nosotros en este programa Vamos buscando a gente maravillosa como tú A gente que se levanta Que aunque no lo hayas escuchado bien Has visto que era algo muy injusto Y que ole tú Y ole la gente bonita como tú Eres maravillosa Gracias Pilar A pesar de que no pudo oír bien Lo que estaba pasando Sí se dio cuenta De que Juanfran Necesitaba su ayuda Y no dudó En enfrentarse a los dos chicos Que humillaban a Juanfran Pero en la reacción Que viene a continuación Nuestra persona maravillosa Consigue algo Realmente sorprendente Emocionar a Juanfran Las personas con esta enfermedad Por lo general No consiguen expresar sus emociones Y una persona maravillosa Hace posible lo imposible Veamos cómo ocurrió todo Nuestros actores llegan a la cafetería Y empiezan a increpar a Juanfran Juanfran ¿Cómo vas? ¿Nos saluda? ¿Nos saluda? ¿Qué? ¿Eh? Hola ¿Qué? Mirad Mirad Si es que es más raro el tío Pregúntale qué es lo que tiene Este es de la facultad Este está loco Está grillado Juanfran Estoy hablando ¿Tú qué tenías en la cabeza? Estaba loco algo así ¿No? Estaba loco Un trastorno excesivo compulsivo ¿Qué? ¿Qué? Un trastorno excesivo compulsivo Junto a ellos hay tres chicas Que están un poco a lo suyo Hasta que los actores Consiguen captar su atención Un trastorno excesivo compulsivo ¿Y eso no es estar loco? ¿Qué? ¿Qué? No, no estoy loco No, que va, vamos No has que quedarte ¿Aquí tiene los bolis? Se está haciendo con el ordenador ¿Por qué tienes tantos bolis ahí? Si no los utilizo Necesito para trabajar Pero si estás con el portátil Me da tranquilidad ¿Quiere dejar de estudiar? Si a ti te dan una paguita Mira, mira, mira ¿Estás haciendo las cosas raras? Míralo Está loco, está loco La chica con el pelo recogido Cree que se trata de una broma entre amigos Pero cuando las burlas van más allá Las chicas sí que empiezan a enterarse De lo que verdaderamente está pasando Yo creo que me flipo con el demás Qué flipo Como el bonito este de los chinos Ah, claro, es que se pone así Un bicho raro, te lo digo en serio ¿Qué crees que te estás subiendo bien? ¿En la clase está por diaguar? Con todas las cosas Claro, tú le tocas algo Y ahora la profesora ya Súper protegido Claro, está loco En la mesa de las chicas Ya no hay tema de conversación Las tres están en silencio Muy pendientes de los actores Por favor, dejadme Que quiero trabajar Y en una de las repetidas veces Que el actor llama al loco a Juan Frank Esta chica de blanco Que ya no aguanta más Salta Eso no es tan loco Mira, perdona Yo perdona que me meta Pero tener un trastorno Como estás diciendo tú No estás loco A lo mejor que estás loco eres tú No, el que tiene trastorno geno Y Wendy, que tiene un trastorno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque estáis ahí con tu ordenador? Porque hace tontería ¿Por qué tú te ves normal eso? ¿Ustedes no se hacen de tontería? A ver, pues me molesta a mí Ese hombre no habla o mal Que te molesta a ti Te molesta, te coges y te vas a otro sitio Pues no, porque está en mi cafetería de siempre Hombre, que se vayan a él ¿Por qué no tiene que ir? Esto es un sitio público Que vaya, vaya, vaya Eso lo ha dicho él Si hemos llegado nosotros Pero una persona así puede ser un peligro Por la calle Suelta Pues no, porque si es un peligro Pues ya que la hostilidad de haga lo que quiera No ustedes Pero tú lo conoces Claro, está con nosotros en nuestra clase Mira lo que pasa Mira lo que pasa si yo le quito un boli Pues igual, es su boli Yo te lo empiezo, me levanto y te lo quito Mira Por favor, dame el boli ¿Ve? Por un boli, mira cómo se pone Bueno, pero ¿por qué es su boli? Pero no se lo tienes por qué tirar, hombre Yo no se lo he tirado Se lo he dado y se ha caído allí Yo no me parece que usted no tiene mucha educación, ¿no? Que vuestro padre no, la educación, o sea Mira lo que hace, ¿cómo vas? Bueno, pero que haga lo que quiera Tú eres normal, ¿acaso? Sí, somos normal Nosotros tenemos en general el mental Y este hombre, ¿ustedes lo conoce para ustedes? Sí, que sí, tiene trastornos mentales Claro, estamos en clase Yo he entrado aquí, este hombre ha estado ahí Y no está metido con nosotros Y no nos ha dicho nada ni nada Pues yo no veo mal decirlo, ¿qué? Pero no a ver ¿Quiere que yo te diga a ti lo que me parece que eres tú? ¿Un sinvergüenza? Yo no tengo trastornos mentales Pero que no tienes trastornos mentales ¿Estás seguro? Yo estoy segurísimo Joder, macho, estoy segurísimo, vamos Yo estoy segura de que tienes trastornos mentales Aunque tienes más Así que cuando te metes más Joder, si muchachos llaman a la policía Pedimos a los dos amigos que se marchen Y dejen solo a Juanfran con las chicas Miren cómo reaccionan Vámonos a pedir una cerveza Yo no puedo, vamos Trastornos mentales A ver si el loco va a hacer tú Vamos, vamos, vamos Como que me puede la sangre de que la vamos Los tíos están nerviosos A mí sí soy hombre Mucho gracias No, no, madre que hijo Que vaya tenga, vamos Es que siempre me tocan igual Pues esta c*** es lo que tiene que hacer Esta c*** no te achantes de nadie ¿Qué es lo que hay que hacer? Es que no sé cómo hacer Porque es verdad que tengo un trastorno mental Pero ellos son más fuertes Es que claro, lo ves que es achanta Es que el trastorno sosivo-compulsivo es muy complicado Yo lo tengo Si no denunciar No me sé defender solo Enfermedad mental ¿Qué es lo que hay que decir? ¿De amor? Parece que las chicas no se han dado cuenta Del trastorno que sufre nuestro actor Y Juanfran se lo deja claro Señora, sí que tengo una enfermedad mental Bueno, pero no pasa nada Pero eso no es problema Pero usted no se está metiendo con nadie Usted está ahí tranquilo Y no creo yo que... ¿Usted se está metiendo con ellos? No ¿Por qué se tiene que meter yo con ustedes? Yo solo quiero estudiar O sea de farmacia Que es lo que me gusta Muy bien A mí me parece muy bien Perfecto Pero que te deje tranquilo Que yo me ponga hasta nerviosa, dame A ver si tiene que estar No hay que hacer conmigo Es que vamos No me voy a hacer una cola Convete en una calor Tú estudia ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hijo Y no he hechole cuenta Así va Así va todo El bullying que hay Y las cosas que hay Por culpa de dos niñatos Para caldear aún más la situación Los actores vuelven Y la reacción de las chicas es sorprendente Otra vez tocando las palmas Hay que ver Hay que ver cómo tienes esto Hay que ver Pero mira, lo vas a dejar tranquilo A favor ya, ¿no? Te lo dejo Por favor te lo pido Que lo dejes tranquilo Que me voy a sentar aquí ahora mismo Que no, hombre ¿No hay que hacer? Que yo me sienta aquí A ver si me hace algo Se sientan con nuestro actor Para defenderlo Estas dos chicas Tienen que saber Que son Maravillosas ¿Cómo llamáis? Consuelo Socorro María ¿Cómo? Socorro María Socorro María ¿Por qué estás tan emocionada? ¿Por qué no me lo veas? Ya que hoy vamos a tirarle los pelacios Y ya ¿Cómo has vivido esta situación? ¿Qué sentimientos se te han oído por dentro? Creo que no está bien Que hagas cosas así Sea mentira o sea verdad Pero no está bien ¿Conocéis el programa? ¿Sabéis quiénes somos? Sí Gente maravillosa A ti te he visto Que estabas un poco de espaldas ¿No? Al chico Pero tú te volvías Y le hablabas Y le decías Estarte tranquilo Es que lo veía Que estaba tan inof... Indefenso Indefenso ahí el pobre Y venía Y que se le quitaba el boli Y encima Chuleándole Y yo Y el pobre me decía Que quiero estudiar En farmacéutico Y... Ay Tranquilo Ya está Una impotencia Y una rabia Y yo decía Vamos Pero esta gente ¿De qué vienen? Y la verdad Tengo a mi hija también En el instituto Y nada más que pienso en eso ¿No? De que personas Que tengan una enfermedad mental No significa Que sea menos que nadie Como yo le decía Digo El tonto eres tú Porque ese hombre No está haciendo nada malo Ese hombre Yo he entrado Y está ahí sentado Está haciendo lo que está haciendo Y este hombre Ha tenido mucha educación Y señora Estoy estudiando Que quiero estudiar Señora que... Mira cómo están nuestros chicos Este momento Es realmente sorprendente Nuestro actor Se emociona Y nosotros También nos emocionamos Por ello Vamos a darle un abrazo Juanfra Dímelo ¿Por qué te emocionas? Porque nada más que escucha Enfermedad mental Me emociono Porque él Tiene una enfermedad mental Él tiene Trastorno de la personalidad Pero ha sido muy valiente Mira cómo lo tenéis ¿Está emocionada La reacción de esta chica? Mucho Porque ¿Sabes qué me ha contado él? Me ha dicho Yo le he dicho Cuando estábamos ensayando Tú normalmente tienes carácter Y eres un hombre que te defiende ¿Y tú qué me has dicho? Que poco pero bueno Pues hay que echarle más todavía Ella te ha dado un consejo muy bueno Te ha dicho Tú a una que te hagan Tres veces más Tres veces más Que vales mucho Que vales mucho Que con mucha ayuda Espera como sigue Para adelante Juanfra Vamos a ponerlo a dos A verme más gasta mi pelo Márchale que empañe que sea Muchas gracias Enseguida Enseguida vamos a conocer A Consuelo Nuestra tercera maravillosa De la noche Que nos tiene el corazón En un puño Pero antes Bueno y Juanfra Un beso muy grande Lo has bordado Lo has bordado Fanny ¿Están vivos? Dime solamente sí Sí De momento sí Los tengo Los tengo vivos Toñi Y ya los tengo a los tres colocados Colocados como os he dicho Y los hemos dejado completamente al azar Ellos han llegado Yo de verdad Lo puedo decir Les he dicho Escoged la que queráis Se han montado cada uno En su cama elástica Y cada uno ya Deseando saltar Para coger Con recuerdo Sus sobrecitos Hoy Maricarmen la pobre De verdad India Nos ha costado convencerla India Martínez Está ahí también Aquí está India Ya te están viendo por ahí Ya los tengo a los tres Con su arnés de seguridad Puesto Toñi Sí Preparado por ahí Maricarmen verdad Todo listo Bueno recordamos Bueno recordamos Que tienen que Tienen que conseguir El sobre Y que en cada sobre Hay algo En uno no hay nada En otro hay un salto de paracaídas En otro dos saltos de paracaídas Y en el tercero tres saltos de paracaídas Yo no Efectivamente Lo que hay adentro Se lo llevará a Maricarmen Si es la ganadora de esta noche Venga Muy bien Así que Cuando queráis Comenzamos En tres Dos Uno Adelante A ver Mira mira Lo de India es tremendo Lo de India es tremendo Maricarmen tú tranquila Que con India algo te lleva Pero es difícil eh Sí sí Estamos contigo India está a punto India está a punto Y Maricarmen ya está Bueno India que parece llevarme Todo arriba Maricarmen Por eso Maricarmen a ver que vaya por aquí Venga Maricarmen ¡Bien! Y ya tenemos uno Maricarmen ya tiene aquí India Uno para nosotros ¡Ay qué divertido! Ahí perfecto Y los demás Modesto Sigue intentándolo A ver Modesto Vámonos Modesto Quitamos ya India Modesto 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 A ver si conseguimos un segundo sobre Venga Modesto Un poquito más Modesto Modesto Tiene que tener Vente India conmigo Tenemos uno Tenemos uno Maricarmen Este es este Lo quitamos Con pis ya Maricarmen ya ha tenido Como Maricarmen yo creo que no quiere Quédate ahí si quieres India Maricarmen Tenemos otro Tenemos un segundo sobre Maricarmen No se ven aquí los dos conmigo Oye Poneros por aquí India Este es el tuyo Si les queda aliento Que vengan para el plató ¿No? Os lo llevo Vemos lo que hay dentro Toñi Ah pero Que elija el sobre Que elija el sobre primero Maricarmen Venga escoge ¿Cuál de los dos sobre Quiere El de India O el de Pabesto Gracias por todo Nos quedamos con el de India Venga Vente Vamos a abrirlo Cuidadito Cuidadito Quédate ahí si quieres Maricarmen Yo creo que no quiere ganar Esta noche Vamos a abrirlo Ábrelo tú Ayúdenme Ábrelo Tiene bastante experiencia Con la cama elástica Ahí hay escrito De momento premio Hay Se llevan dos saltos En paracaídas Toñi Bueno pues Votadla Votadla Para que se lo lleve Para su nieto y para ella No me entero de nada Luego nos vemos Bueno habrá que preguntarle Si de verdad Quiere montarse en paracaídas Pero eso lo haremos después Hoy Yo te digo Te digo una cosa India Martínez Le han dicho Oye vea El programa de Canal Su gente maravillosa A presentar tu disco Que es una cosa muy tranquilita O sea No contadlo por ahí Que no va a querer venir Ningún artista Por favor Hacemos una pausa Y a la vuelta Conocemos A Consuelo Nuestra tercera persona Maravillosa Y sabemos El ganador de la noche En la vuelta La noticia Sentime la mano